Con un megáfono recorriendo las calles con letreros a sus espaldas y repartiendo volantes en los automóviles estacionados de la zona, así es como una familia busca a su perrito extraviado Bruno. En redes sociales circula este video donde se observa un vehículo con megáfono que pide a los vecinos apoyar en la búsqueda de Bruno, un lomito que se extravió en calles de la Alcaldía de Istacalco, en la Ciudad de México. En el audio se escuchan las características del perrito y los contactos de los familiares. Situación de emergencia, apoyo, se extravió nuestro perrito, responde al nombre de Bruno, Bruno es parte de nuestra familia, es de color negro, su pechito y patitas son de color blanco, además usuarios de redes sociales se han sumado a la búsqueda para poder encontrar a Bruno. Bruno, no se deja agarrar, por favor, si tienes información, acércate a nosotros, comunícate a la línea de contacto, ayúdanos, se extravió nuestro perrito, responde al nombre de Bruno, es de color negro, su pechito y patitas son de color blanco, ayúdanos. Bruno, a comer, a comer Bruno, 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 委, a comer Bruno, 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 si tienes luz acera, teança que está vivo, ese deseo es el deseo es el poder que se queimar. Gracias por ver el video.